un unboxing hola grandes amigos del mundo del coleccionismo los videojuegos y las tecnologías este creo que para mí es uno de los unboxing más épicos del canal sí por parte de bris way y 5 pro tenemos bueno 5 pro estudios tenemos este unboxing espectacular del inspector gadget si le seguí igual a inspector gadget le seguí igual a un siento que me haya salido mal la canción seguramente pero bueno vamos al lío pedazo de unboxing del set de inspector gadget deluxe versión si el gordo el que lo trae todo y gente vamos al lío y abrimos y sacamos de la caja marrón nuestro pedazo de set que además viene súper protegido para que nuestra caja de arte venga genial bueno ya vamos viendo por ahí blitz way 5 pero estudios y el plástico sacamos y quitamos la caja del inspector gadget un segundito que lo vamos a dejar en el suelo la caja marrón nuestra caja protectora que no es lo importante pero bueno nunca deja de ser nada importante en estas figuras bueno ya podemos ver que viene en un plástico personalizado también con esto está genial es que hasta esto da pena romper este que hay que cuidarlo completamente inspector gadget warning y todo lo que ponga por ahí guay vamos a quitar esto con mucho cuidado y delicadeza que este plástico mola bastante molamos un plástico dios mío esta gente de blitz way estudios y los de 5 bueno de blitz way y de 5 pro estudio vale esto ya el plástico en tres dos uno un box qué maravilla gente qué maravilla estoy dando por aquí al lado con mucho cuidadito que no quiero que se estropee bueno gente ya tenemos la cajita fuera y aquí podemos ver mega hero 5 pro estudio blitz way inspector gadget 5 pro mg 202 204 al fantástico gadget con sus gadgetos brazos saliendo de la cabeza inspector gadget por arriba igual muy chulo no está mal la caja de arte por el lateral por supuesto su nombre y por detrás todo el contenido que trae esta pedazo de caja impresionante gente fijaros tenemos todo tenemos ahí para hacer como un diorama unido con todas las figuras en diferentes formas los créditos y por supuesto lo importante de este mega hero series 002 deluxe versión en los cuales nos encontramos a gadget al inspector a kimby ya sabéis es el jefe ahí tenemos a penny y el brain que aquí en españa es sultán no sé por qué bien bueno será lo mejor que aquí cambiamos el nombre porque como cambiamos tantas cosas bueno la verdad que es bestial en gente pues nada vamos a abrir la tapa por la parte de arriba y a ver qué es lo que nos encontramos ya estamos aquí y abrimos tapita y aquí ya podemos ver las cajitas que vienen cuatro cajitas cuatro cajitas cuatro cajitas y esta protección muy guay vale vamos a ir sacando esperaros que lo veo complicado sacarlo desde ahí yo creo que voy a borcar la caja y sacarlo poquito a poco vale ya tenemos borcado esto que no quiero romper esto para luego poder guardarlas uy bien no sé cómo sacarlas a ver para quizá alguna vale sí han salido casi todas vale estiramos y sacamos la primera ya una vez saca la primera creo que ya podemos sacar la demás sacamos esta sacamos esta y por último esta y no queda más nada la caja ya completamente vacía vale pues la vamos a dejar la caja por detrás para que podamos ver el contenido quito todo esto de aquí dejo esto tal que por aquí en una esquinita sin que nos estorbe y como esta ha sido la primera vamos a por la primera cajita un segundito que voy a dejar los papelitos ordenados para luego colocárselo también en las figuras como ya sabéis hasta que no lleguemos a los 100.000 suscriptores en el canal no os voy a enseñar toda la colección os estáis perdiendo una bestialidad de colección pero esa es la meta cuando lleguemos a 100.000 suscriptores en el canal os lo enseño todo y uy 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 lo vais a flipar vale esto que se nos cae dos veces espérate un segundo así vale vamos al lío esta es la primera caja la del por supuesto Kimbi fijaros que trae lo de la basura donde él estaba y le entregaba el contrato diferentes brazos lo podemos poner al lado de la basura lo podemos poner dentro es flipante la caja por delante guapísima el jefe Kimbi esto es buenísimo y ahí con el contrato esta es la caja del jefe ahora vamos un momentito vamos a ver las otras cajas y ya luego sacamos la figura tenemos ahí a Penny y a Sultan que Sultan también lo podemos poner de varias formas fijaros por un lado fijaros por el otro y la verdad que también chulísimo todo el contenido que trae esta segunda caja luego la importa importante por supuesto nuestro inspector gadget fijaros todos los gachetos las caras para cambiarle las manos esta es bestial bestial yo no sé vosotros que estáis viendo el vídeo pero yo lo estoy flipando y nada más que estoy viendo la caja fijaros con el gacheto con el cuello y la mano fijaros con el paraguas es que es todo es impresionante me recuerda muchísimo cuando era un niño fijaros con el gacheto helicóptero anda hombre Doraemon el gacheto helicóptero de gadget era bestial yo creo que Doraemon sale de aquí es que es que todo lo que tenía este hombre era impresionante y por supuesto nos trae esta que en esta caja lo que nos trae creo que son las decoraciones las peanitas etcétera pero bueno esa es la menos importante vamos a ir ahora a por las figuras vamos a empezar con el inspector vemos lo que trae y luego dejamos al inspector que yo lo creo que lo voy a dejar en el bote de basura con el contrato fijaros que chulo el fondo que también nos puede servir para hacer algo guay son fondos extraíbles y se pueden sacar vale vamos por el primero por el inspector o por el jefe Kimby vale ya tenemos el bleacher fuera de la caja sacamos esto y vemos el contenido que nos trae el jefe vale ahí se puede apreciar todo trae un pelo para colocarle la tapa la basura el brazo el contrato etcétera lo sacamos y os lo enseño por aquí viene un montón de cositas primero ups el bote de basura con por supuesto su tapa fijaros hay algo de basura y la tapa chulísimo gente esto es guapísimo no sabéis lo que lo estoy flipando viéndolo vale por aquí viene trae el contrato que siempre le hace enseñar al inspector gadget que luego gadget lo tira encima en donde está el pobrecillo la de veces que le ha explotado un contrato esto es una especie de tupé para colocarle la basura en la cabeza creo que lo voy a dejar fuera para colocarlo y luego tenemos aquí dos brazos para colocarle dentro de la basura esto que es el brazo me imagino derecho para dejarle la manga dentro ahora que lo vamos a colocar este que es el otro brazo para sujetar el contrato y es todo aquí que me imagino que es para ponerle el brazo o el hombro más unido para ponerle lo del contrato y ahora sí ahora sí ahora sí ahora viene lo espectacular lo bueno lo bestiality lo importante de este de esta figura que es por supuesto el inspector otra vez inspector he dicho el jefe fijaros que chulada tíos es que está súper bien hecho súper logrado sus tirantes su rostro su flequillito su pipa que recordar que fumaba fijaros que guapada hasta el corte de lo del pelo en verdad este tiene un peinado que actualmente es muy moderno es un peinado totalmente CR7 ostias para que veáis que todo es reinventado vale uy que se cae la cámara vale pues vamos al lío vamos a quitarle el pelito creo que no será muy complicado estará estirando a ver miro el otro vale estirar hacia arriba con mucho cuidadito de no partir nada una vez sacado le metemos el otro y una vez colocado ya lo podemos colocar dentro de la basura extraemos esto es fácil de sacar le quitamos las piernas abrimos la basura y le tenemos que cambiar la parte del brazo para añadir el contrato esto creo que sale de alguna manera wow ha salido lanzado completamente vale esto lo hacemos así esto lo encajamos digamos que tiene una pose del brazo para que pueda encajar perfectamente y no se vea feo al ponerlo dentro de la basura esto aquí el contrato que tiene también su encaje aquí vale listo así y el bracito este que va aquí y ahora esto debería encajar perfectamente aquí un segundo que hay que apretar un poquito vale y a ver el jefe encajado le ponemos esto en la cabeza que también tiene su formita así y listo gente fijaros ¿queda o no queda guapo? queda bestial dejamos las piezas por aquí por un ladito luego las tendremos que guardar como estaban y la figura queda totalmente espectacular el bote de basura del cual está saliendo el jefe con un nuevo contrato o una nueva misión para el mismísimo inspector gadget vale pues gente primero fuera de la caja vamos a por el siguiente y el siguiente es por supuesto Penny y su querido fiel amigo el perro Sultán vale ponemos esto por aquí y vamos a ver sacamos esto ella tiene poco contenido pero la verdad que bastante guay también vale ¿qué es lo que nos encontramos por aquí? pues por supuesto al genuino al fiel al amigo del hombre el perro Sultán fijaros que chulada mola un montón aparte Sultán tiene también su contenido un segundito porque se me cae un poco a Sultán lo podemos poner normal o lo podemos poner con su nariz de mexicano 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 sultán tiene aquí una chaquetita para ponerlo en plan mexicano aunque creo que no lo voy a poner porque yo creo que queda guay así como el típico sultán hombre aunque no sé si ponerle el sombrero de mexicano que se le puede colocar y salen las orejas por arriba pero no creo que lo quiero dejar como como Sultán vale luego a ella sacamos nuestra clásica Penny y Penny tiene dos rostros tiene un rostro sonriendo vale no sí dos rostros el que trae y el sonriendo y luego aquí tenemos una mano extra por si queremos colocarle el libro abierto el libro que ella siempre traía en el que tenía el ordenador fijaros que chulada pero esto si voy a sacar los dos pero le vamos a colocar el cerrado vale este es uno de los libros que este es el que vamos a colocarle ahora mismo a Penny y esto va tal que aquí así fijaros que chulada gente es que la figura es impresionante la colocamos aquí al lado de la basura y a Sultán lo vamos a colocar aquí también en plan al lado de Penny que tiene que estar siempre con ella y fijaros el libro espérate que lo estoy cogiendo creo que mal era así vale el libro para colocárselo en la mano fijaros por dentro acordaros que tenía un ordenador y todo lo investigaba a través de él es guapísimo gente se lo voy a dejar también por ahí y vamos a la última parte de este set quiero enseñaros que es lo importante nuestro inspector gadget yo no sé vosotros pero yo sí tengo en la mente todo el tiempo la canción de la serie go go inspector go tarito gadget tarototu tarotototu 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 tarototu vale vamos primero por la parte de abajo ostro oscurigo esto traes de todo esta figura es yo creo que que una figura que vamos a poder multiposar poner en diferentes formas esto es una maravilla esto es una maravilla la serie era espectacular ahí sí que disfrutábamos de series no las de ahora que algunas son pues darle el plastilito protector y os lo enseño a ver esta es la parte inferior en la parte inferior lo que nos encontramos son galletos eh tenemos esta parte con muelles que me imagino que son para las piernas tenemos estas partes para piernas y brazos tenemos aquí los soportes del helicóptero del gorro el rotor las hélices o la japa y el paraguas la verdad que bestial unos complementos buenísimos para nuestro grano lo dejo aquí en un lateral y seguimos demasiado contenido demasiado demasiado wow y eso que no hemos abierto la caja blanca que no sé qué es lo que viene bueno sí el stand imagínate los los iconos esos que podemos poner por detrás de gadget vale sacamos esto y fijaros un segundo el gadget fijaros todo el contenido manos linternas los gadget o patines tenemos ahí su por supuesto su insignia de policía o de inspector su lupa es que tiene de todo y los rostros los rostros espectaculares vale vamos sacando y os voy enseñando todo lo que trae aquí vamos por parte vamos a coger primero la linterna mirar una linterna normal y corriente roja su botoncito encendido por detrás para gadget los gadget patines para colocárselo en los pies que ruedan de verdad para ponerle cada uno en su pie guapísimo es que yo creo que es que es bestial todo el contenido que trae esta fila vale la lupa que a todo le quiero decir gadgeto además lupa lupa realmente tiene aumento no sé si se tiende a ver luego tenemos esto que me imagino ah vale esto es para el sombrero para ponerle los gadget saliendo del sombrero luego tenemos los tenemos unos ojos intercambiables como en las figuras de imagination work de vegeta luffy y goku tenemos dos rostros uno en el que tenemos a gadget feliz sonriendo con la boca abierta y los ojos para la derecha ostras colega se parece a mi tío tengo un tío que se llama pepe y creo que es igual que el inspector gadget lo etiquetaré para que lo vea a ver que me dice seguro me dice algo Sabrina vale aquí tenemos otra bolsita que nos trae una manita y otra carita os la enseño una mano como para sujetar algo y la otra carita en plan serio vale y ahora tenemos manos con gadget cosas tenemos esta que es el gadget auricular o gadget teléfono si ya tenemos dos manos con las digamos para sujetar algo estas creo que son si estas son las del galleto helicóptero tenemos dos manos más una apuntando algo y la otra con un galleto destornillador te estoy señalando a ti a ti que me estás viendo ahora véase aquí dale a like y luego ahí a suscribiros y activa la campanita para estar al día de todos nuestros gadget unboxing vale por aquí luego parte importante por supuesto de cualquier inspector policía investigador su insignia agente gadget para su disposición y para ayudarla o ayudarle vale y por último que es la última parte que trae esto esta cajita y ahora sí al espectacular al único al inspector gadget fijaros qué pasada de figura gente el auténtico el único el inspector gadget las otras figuras son semifijas pero esta no esta tiene articulación de hombro articulación de codo articulación de mano articulación de rodilla de cadera de tobillo de cuello qué más se le puede pedir es maravillosa pero maravillosa en todos los sentidos fijaros el traje qué pasada la ropa todo todo gente todo espectacular es que me flipa esta figura en serio a ver cómo es para cambiar las manos si es muy complicado no sale del tirón fijaros le cambiamos una mano por la del gacheto teléfono fijaros qué espectacular hola mi nombre es gadget y soy el inspector técnico de asuntos o misiones especiales para ayudarla ¿en qué puedo ayudarla? he intentado no mezclar trabajo con afición no sé por qué se me ha metido eso en la cabeza vale ya está ahí llamando si necesitáis a alguien o necesitáis a alguien que os busque algo que haya pasado inspector gadget una de las cosas importantes que yo quería ponerle a este inspector gadget no era la mano del teléfono la mano del teléfono me la repan pinfla totalmente vamos a dejar la mano esta aquí le quitamos la otra mano y por supuesto le vamos a poner dos cosas le vamos a poner los galletopatines es súper fácil que esto es nada más que a los pies para adentro y listo uno y dos ella tiene los galletopatines es que patinar así es difícil pero rodar ruedan vale y ahora vamos a ponerle por supuesto las manos del helicóptero 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 si consigo ponerla vale una mano dentro ahora la otra si veis que alguna os cuesta ponerla no la forcéis directamente quitarme esta parte de arriba y para la cabeza le tenemos que poner esto a ver un segundito es que veo una foto vale tiene que ser el que tiene los pivotitos al lado este vale a esto le colocamos primero esta parte lo dicho si veis que alguna parte os cuesta mucho ya sabéis no la forcéis y ahora las hélices tenemos tres hélices una aquí otra aquí la última aquí y ahora sí hay que ponerle lo de las manos para que podamos dirigir el gadget no sé si estoy metiendo bien primero esto y luego debería y luego debería poner otro o al contrario gente pero bueno vamos a ponerlo así primero yo creo que nos va a costar menos abrimos un poquito la palma para no hacer un roce muy excesivo ahora colocamos los brazos en una posición correcta para colocarle esto colocamos la cabecita derecha le introducimos la parte superior un segundo voy a quitar el helicóptero primero vale esto ahí ahora le ponemos esto uno al lado otro a otra parte y ahora sí le ponemos la parte de la hélice y ahí lo ponemos en una pose a punto de despegar listo go galle go fijaros ya está nuestro inspector con su gacheto helicóptero recién colocado en la cabeza la verdad que esto cada vez me gusta más gente esto está guapísimo guapísimo no es es que está bestial gente y bueno chicos ya aquí hemos terminado no nos falta una última cajita a ver qué es lo que contiene se no he llegado a verla y los vemos ahora mismo insofacto en el acto a ver qué cosas salen de aquí pues la verdad que hay cositas en esta cajita blanca vale tenemos primeramente instrucciones que vienen muy bien de todas las figuras no las voy a sacar ahora porque realmente no creo que hagan mucha falta estas cositas que son para colocarle a las figuras que esto si lo voy a abrir los selitos uno y el otro y a ver todo lo que trae os lo enseño estos son decoraciones que le podemos poner a estas figuras por ejemplo esto es lo típico que hablaba Sultán wow pues no sé quién lo hablaba bip 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 esto es del libro de Penny esto típico para nuestro inspector gadget go go gadget letrerito chulísimo del inspector gadget aquí tenemos también una especie de decoración go go gadget go otro más para colocar en el suelo este es para Penny en el que podemos ver a Sultán hablándole bueno más bien diría luego aquí tenemos este en plan este yo creo que es para Kimby y por supuesto estos son para Kimby si o si el boom o sea va primero el como que le ha dejado este contrato se autodestruirá en 5 segundos y se la lía y de pronto boom y humito muy chulo guapísimo se lo voy a colocar aquí puesto a Kimby y luego pues esta sí que es la última cajita dando un segundito que también trae celo por todos lados estoy quitando las pegatinas que traen vale creo que trae otra pegatina vale vale creo que este tampoco lo voy a sacar yo os lo voy a enseñar todo lo que trae a ver este lo que trae son cuatro peanas un montón de soportes de hecho como los de figure art o otras figuras que es para nuestra figura ponerla y aquí viene un montón de pequeños pegs que son para sujetar las figuras en las bases bien y por supuesto las bases que las bases voy a sacar alguna para enseñarosla aunque son los cuatro exactamente iguales segundo vale bueno esto lo ordeno después ya se ha caído ya se ha caído uno eso es lo que odio de este tipo de cosas cuando sin querer empiezan a caer de piezas y no hay que perder ni una porque todas son muy importantes vale os saco una peana de estas para que las veamos también ya veréis cuando esto esté puesto todo lo vais a flipar gente lo vais a flipar pero muchísimo sabéis cuánto tesoro hay vale vienen con estos plastiquitos que también son soportes a las peanas y estas son las peanas o las bases en las que podemos colocar nuestras figuras para que queden mucho más impresionantes y más guapas gente vamos a colocar una por aquí atrás donde he dejado antes los cetos le dejo los cetos aquí un poquito medio colocados voy a coger el inspector y lo voy a colocar aquí y le vamos a colocar esto así y esto tal que aquí uy ya reventó no es así como hay que colocarlo pero bueno me hace gracia ponerle así y por supuesto a nuestro inspector gadget a punto de salir corriendo y volando oh inspector no te caigas y a sultán acabo de recordar en españa no era pení era sofí no estoy ahora mismo en shock en shock totalmente bueno y gente ya tenemos todo el contenido de este pedazo de set de inspector gadget fuera de la caja que os ha parecido os ha gustado queréis verlas con más detalle cada una ya me decís en comentarios y dependiendo de los comentarios que tengamos vemos que hacer sobre todo para no hacer el vídeo mucho más largo y no aburriros y nada más gente lo dicho espero vuestro apoyo no olvidéis dar like a este videito que me ayuda muchísimo a apoyar a seguir creando contenido de coleccionismo pronto muchísimas más muchísimos más unboxing en el canal también depende de vosotros y si queréis ver el setup el cuarto de coleccionismo el cuarto que supera con creces al de christian gray que ese se queda corto tal como veáis mi cuarto eso sí que es un cuarto lleno de juguetes y nos vemos en un próximo unboxing del canal no no retraso más hasta la próxima colector aquí me quedo con les de que igual a inspector gadget les de que igual a les de que igual a inspector gadget fíjate que de contenido ya sabes suscríbete sultán y sofí te lo dicen ya sabes suscríbete o el inspector te perseguirá y si no puesto no lo hagas pero si no lo haces ya sabes que este que está aquí tú le sustituirás sí sí hasta la próxima hermanos gracias por apoyarme gracias por compartir mis videitos y compartir este gran universo multiverso del coleccionismo hasta la próxima amigos colector wow yeah ¡Gracias!